Y una noche estaba buscando al Señor y solo empecé a leer las escrituras. Las escrituras se volvieron seed de ser blanco y negro, como lo puedo describir, a ser un color de gran calidad. Decía que Dios no era un Dios ambiguo en las nubes, sino un Dios personal, que estaba muy cerca de mí y quería encontrarse conmigo. Me conmovió, comencé a llorar, me estremecí y comencé a temblar. Cerré los ojos y de repente comencé a arrepentirme. Pasó de improviso, porque no lo practiqué, no lo ensayé. Cuando llegó la presencia de Dios, fue como si la viera con claridad, que empecé a llorar y dije, Dios, lo siento mucho, por favor, perdóname. El pastor Derek Snodgrass tenía una madre que oraba. Fue entrenado, escucha esto, para ayunar, orar y leer la Biblia a los siete años. Pero a los diecisiete años, Dios le dijo con claridad cuál sería el nombre de la iglesia que hoy pastorea y que atraería a los quebrantados y sin iglesia. Ese mismo año tuvo un encuentro con el Espíritu Santo que cambió su vida. Derek, cuéntame sobre esto. Sí, sí, crecí en una familia donde era normal ayunar, era normal que oráramos. Y aunque no éramos salvos, mi mamá nos dio ese entrenamiento. No era mucho tiempo, tres o cuatro horas al día, pero se convirtió en algo grande. ¿Es poco tiempo, tres o cuatro horas al día? Sí, para nosotros, sí, sí, pero con el tiempo se convertiría en algo donde ella plantó la semilla en nosotros para que cuando creciéramos fuera una parte de nuestra manera de cómo buscar al Señor. A los dieciséis años, profundizaste tu relación con el Señor. ¿Qué pasó? Profundicé mi relación con el Señor. Le pedí a Dios que me llenara con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu. Hubo un avivamiento en nuestra iglesia y fui al servicio, completamente enfocado en que iba a recibir solo lo que Dios tenía para mí. Cuando fui al servicio, estábamos en el altar. Los pentecostales, esperamos, es cuando vas al altar e invocas a Jesús. Y comencé a visualizar a ese Jesús muriendo en la cruz. Visualicé su sacrificio por mí y comencé a invocar a Jesús desde mi corazón. Recuerdo que por primera vez, Sid, sentí el poder de lo que hoy sé que es el Espíritu Santo, quien estaba empujándome desde afuera y no tenía un lenguaje para esto. Pero sentí el poder y la presencia sobrenatural en el exterior y sentí que iba hacia atrás. De repente, sentí que esa misma presencia entraba en mí. Debió doler, pero no fue así. Sentí como si hubiera caído en un saco de plumas. Lo que dices no tiene sentido en lo natural. No en lo natural, pero es sobrenatural. Y mientras caía hacia atrás, mi lengua se soltó y empecé a hablar en lenguas que yo no conocía, un idioma que nunca me habían enseñado. Caí al suelo y empecé a rodar en el suelo como si estuvieran llamas. Dios me llenó completamente con el Espíritu Santo y desde ese momento hasta hoy no he mirado atrás. Y ese poder que está dentro de él es el que hace que opere en su ministerio y en su iglesia, en lo milagroso. Háblanos de experiencias que hayan pasado en lo milagroso. Sí, claro. Vemos en nuestro ministerio gente que ha sido sanada, gente liberada de las drogas y las adicciones, vicios que se quiebran de la vida de la gente. Fue una mujer que está en nuestra iglesia, que tenía una hija con un problema en la piel. Así que llevó a su hija, salió del auto y dijo, mírala, era notorio. No hubieras querido tocarla porque en partes de todo su cuerpo había muchos brotes. Me lo mostró, se levantó la blusa, vi su vientre y estaba afectado y también su cuello. Y dijo, tenemos que llevarla al hospital. Lleva así tres días. No mejora. Tomó medicamentos de venta libre, prescripciones, nada funciona. Dijo, pensamos en traerla primero a la iglesia para que ores por ella y que Dios la sane. Sí, a veces la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Como vi su enfermedad, me sentí intimidado y lo que pensé fue, debiste llevarla al hospital. Pero visualicé la cruz junto a la enfermedad y dije, la cruz es más grande. Y así todos nos tomamos de las manos, dije, creamos que Dios le dará piel nueva, limpia, que la sanará. No les habías enseñado, no les habías dado... No había servicio, ni mensaje, ni preparación, ni testimonios. Fuimos directo hacia adelante y ataqué la enfermedad. Comencé a reprender la enfermedad y no oré con mucha esperanza deseando, Dios, ¿quieres? Ordené que esa enfermedad de la piel se sacara en el nombre de Jesús y dije, declaramos piel nueva sobre tu cuerpo ahora. Y uno de los miembros en el círculo gritó y dijo, Pastor Derrick, se está limpiando, se está limpiando. Tenía la piel completamente limpia en diez segundos, se había limpiado por completo. Señor, ya sabes, los mayores milagros entiendo que ocurren en la despensa. ¿Qué es la despensa? La despensa es un ministerio de alcance que tenemos. El Señor nos dio la iniciativa para llegar a nuestra comunidad. Nos aliamos con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad. Y no predicamos, solo nos relacionamos con las personas a un nivel práctico. Satisfacemos su necesidad natural y al satisfacerla, se nos abre la puerta para hacer el ministerio. En realidad, es una estrategia. Y ocurrió un día que fue notable. Recuerdo que una mujer se acercó, no la habíamos visto antes, y tenía dos correctores de piernas, uno en cada pierna. Tenía dos bastones, fue cojeando hacia nosotros. Se acercó y dijo, necesito comida, necesito comida. Y dije, estaremos encantados en darle algo de comida. Dije, señora, si le parece bien, me gustaría orar por usted. Dije, ¿qué le pasó a sus rodillas? Dijo, necesito un doble reemplazo de rodilla. Dije, bien, ¿puedo orar? Le dije, creo que Jesús quiere sanar sus rodillas. Dijo, ay, hijo, he estado así por años, tenía 60. He estado así por años, posponiendo la cirugía. Le dije, ¿puedo orar por usted? Así que me arrodillé, Sid, y puse mis dos manos en sus rodillas. Y en el nombre de Jesús, ordené que cualquier anormalidad en sus rodillas se fuera. Le hablé a los tendones, músculos, articulaciones, rodillas nuevas en el nombre de Jesús. Después de orar y ordenar que la enfermedad se fuera. Le dije que corroborara. Dijo que no se sentía bien quitándose los correctores. Le dije que no importaba, que Dios podía sanarla. Y le dije, cuando llegue a casa, puede ponerse en su cama, quitarse los correctores y revisar sus rodillas. Sid, a la semana siguiente, volvió a la despensa, sin bastones ni correctores, y estaba muy emocionada. Nos dio las gracias con una tarjeta y dijo, nunca había visto esto en mi vida. Dijo, mis dos rodillas sanaron. Dobló las rodillas y se agachó. ¡Ah, precioso, Señor! ¡Precioso! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Volvió un año después para ponernos al día y decirnos, sigo sana. Dios, es real. Pero con todo lo que Derrick dijo, es casi imposible para mí creer que hace años tuvo un periodo de sequía. Los milagros y las salvaciones parece que de pronto se cerraron. Perdiste tu hambre espiritual, pero te desesperaste y clamaste a Dios, reaviva mi hambre. Háblame de esta experiencia. Sí, después de un lapso de tiempo me quedé seco, estancado en mi camino con el Señor. Sentí como si fuera una rutina y llegué a un punto en mi caminar con Dios donde ya no podía más. Y dije, Señor, tiene que haber más que esto. Y decidí que si Dios no me tocaba y si no veía un derramamiento en la presencia de Dios en mi vida, quizá dejaría de pastorear o dejaría el ministerio por un trabajo secular y ser feliz con eso. Hubiera sido una tragedia. Hubiera sido una tragedia. Así que empecé a orar y la enseñanza que mi mamá nos inculcó cuando éramos niños ahora está a otro nivel. Hay uno durante semanas, semanas, semanas y semanas clamando a Dios, desesperado por Dios. Señor, por favor, tócame, enciende mi alma. Y una noche estaba buscando al Señor y solo empecé a leer las escrituras. Las escrituras se volvieron seed de ser blanco y negro, como lo puedo describir, a ser un color de gran calidad. Era como si las escrituras cobraran vida. Se volvían reales. Y empecé a ver las escrituras que predicaba antes bajo una luz diferente. Y estas escrituras seguían apuntando a lo mismo. Decía que Dios no era un Dios ambiguo en las nubes, sino un Dios personal, que estaba muy cerca de mí y quería encontrarse conmigo. Me conmovió, comencé a llorar, me estremecí y comencé a temblar. Cerré los ojos y de repente comencé a arrepentirme. Pasó de improviso porque no lo practiqué, no lo ensayé. Cuando llegó la presencia de Dios, fue como si la viera con claridad que empecé a llorar y dije, Dios, lo siento mucho, por favor, perdóname, por favor, perdóname. Y no supe por qué lo hice hasta que leí Isaías. Cuando él vio a Dios, lo primero que gritó fue, ¡ay de mí! Y fue lo que me pasó en ese momento, ¡ay de mí! Porque vi mi humanidad y vi toda mi injusticia en la presencia de un Dios santo. Y a partir de ahí, Dios reavivó mi alma. Me dio nueva pasión, nuevo fuego, nuevo fervor. Y el espíritu de quebrantamiento se apoderó de mí y se mantuvo tres meses. Y así empezaste a estudiar a los generales de la fe. Sí, empecé a estudiar a los generales de la fe, personas que son héroes para la fe. En esta generación, vi cómo Dios usó su ministerio, cómo trabajaba a través de ellos. Y sobrenaturalmente me encontré con este programa. Es sobrenatural. No había oído hablar de él, pero el Espíritu Santo me guió hacia él. Y lo veía durante cuatro o seis horas al día. Lo que encendió la fe en mí, que mi camino podría ser así. Ya sabes, el deseo de mi corazón es, por eso hacemos el programa, para que seas capaz de hacer todo y mayores obras que los invitados en mi programa. Empezaste a tener encuentros con Dios, háblame de eso. Sí, una vez que supe cómo Dios obraba y cómo la gente encontraba a Jesús, fue cuando empecé a liberar mi fe y dije, Señor, si esto es posible y es real, ¿puedes encontrarme así? Sé que fue simple, pero muy sincero. Así que lo estuve esperando todos los días y oraba. Y por poco oraba con un ojo abierto, porque tenía tanta expectativa. Jesús va a aparecer. Ah, nunca olvidaré. Fue el 11 de febrero del 2018. Había terminado un turno de 12 horas, predicaría en nuestra iglesia el día siguiente. Fui a la cama y dije, solo dormiré tres horas y estaré bien. Fui a la cama y lo siguiente que supe fue que tenía la sensación de ir al baño. Recuerdo que di la vuelta, puse los pies en el suelo, estaba en el cuarto de huéspedes porque no quería molestar a mi esposa. Empecé a caminar hacia la puerta, extendí mi mano derecha y cuando extendí mi mano derecha para girar la perilla, fue como si hubiera estallado una bomba. Volé en el aire de nuevo, volé en el aire de nuevo y caí al suelo. Y cuando llegué al suelo, Sid, estaba tumbado de espaldas. Abrí los ojos y lo primero que escuché fue que el cielo había entrado en mi habitación. La atmósfera del cielo estaba allí. La gloria de Dios estaba en mi cuarto. Oí cantar a los ángeles, escuché instrumentos de cuerda y lo primero que noté fue la paz de Dios que llenó el cuarto. Una paz real y tangible que se podía sentir, sentías que podías abrazarla. Fue como si las moléculas de aire estuvieran cargadas con la paz de Dios. Así que me senté y miré mi puerta a mi derecha donde estaba a punto de abrir y vi a Jesús de pie. Pero me daba la espalda. Tenía túnica blanca, una larga cabellera gris judía y su piel cobrisa. De inmediato comprendí que era Jesús y reconocí su presencia. Sabía que era Él. Estuve pensando, lo llamé y dije, Jesús. Lo primero que noté, Sid, fue que no salió de mi boca, sino de mi corazón, en mi cabeza. Y cuando lo llamé, dio la vuelta y extendió su mano derecha hacia mí. Y noté su mano y dije, gracias. Me miró y dijo, te amo. Y solté su mano. Él iba a dar la vuelta para salir por la puerta. Y empecé a ponerme ansioso porque no quería que se fuera. Estaba consciente. Pensé que era físico como tú y yo ahora mismo. Pero no sabía si estaba en mi cuerpo o fuera de Él, como dice Pablo. Entonces me puse ansioso y dije, Jesús, no te vayas. Desde mi corazón, en mi cabeza. Y me senté para tomar su brazo. Y sentí su cuerpo. Sentí la tonificación de los músculos. Y dio la vuelta y con una sonrisa dijo, te amo. Segunda vez, más firme, más contundente. Y luego dijo, volveré. Y después salió. Y Sid, otra cosa que tuve del encuentro fue la humildad de Jesús. Porque tú y yo, si ya nos vamos a ir, estamos listos para irnos. Y si alguien nos detiene, le diremos, suéltame. Pero Él tiene tanta comprensión, compasión y humildad. Cuando volví a la Escritura que dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy manso y humilde, de corazón. Sentí la mansedumbre de Jesús, sentí la humildad. Y cuando Él se dirigía hacia la puerta, aparecí de nuevo en mi cama. Nunca me levanté. ¿Cuál fue la última palabra que te dijo? La última palabra que dijo fue, volveré. ¿Eso significa que volverá a visitarte o significa que volverá para tomar su reino? Sabía que lo dijo porque volvería a visitarme y volvió. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!